Muy pronto, la ciudad de Nueva York será propiedad del Gran Yamaal. Esta ciudad será dominada y controlada por mí para poder establecer el reinado maligno del brujo supremo. Yamaal está interesado en la capital de los Estados Unidos, por eso Yamaal ya tiene 100.000 mercenarios androides que le ayudarán a someter a esta ciudad. Estos soldados robots someterán a todas las personas y a los opositores. El ejército robótico y destructivo de Yamaal. Todos sus miembros portan una capa en su espalda que tiene las iniciales y la jota de Yamaal. Estos mercenarios robóticos son muy poderosos y resistentes ya que están construidos con titan de O. Además que están programados para obedecer todas mis órdenes. Yo les estaré dando órdenes a los robots desde mi cámara de monitoreo en mi castillo en Francia. Desde la sala de monitoreo donde vigilo secretamente a toda la humanidad. Claro, eso será mientras se lleva a cabo esta operación porque después se construirá mi castillo de oro y terciopelo en la Gran Manzana. Por cierto, los invito a que visiten mi castillo que de día es un museo turístico. Entren para que puedan grabar su rostro con mis camaritas para poder ir a sus casas en la noche y robármelos para siempre. O también puedes mandarme una foto a mi correo electrónico y yo paso por ustedes en la tarde. Por cierto, que esta invasión se llevará a cabo a las 3 de la mañana ya que a esa hora estarán más desprevenidos y débiles. En el caso de que los androides sean detenidos ya tengo preparado un robot gigantesco que será manejado por mi por medio de un control remoto. Ese robot atacará a la ciudad y lo destruirá con su rayo láser y entonces toda la ciudad explotará y quedará la ruina total. En ese caso no voy a querer la ciudad porque estará muy fea. Ya después de eso se les pondrá el microchín para que no puedan dejarse. Será obligatorio besarme las patas. Perdón los pies. A su amo Guillermo. Construiremos la Torre de Mabel que será para programar a todos los esclavos humanos. Ya falta muy poquito para la gran conquista de Yamada Nueva York. Así que humanos prepárense para mi llegada. Cuando la ciudad sea completamente villa firmaré un contrato con la ANU para cambiarle de nombre a esta ciudad. Y le cambiaremos el nombre a Yamada City. Y por último convertiré esta ciudad en el mismísimo infierno. Porque pintaré todos los edificios de rojo y les pondré lumbre en los alrededores para que se vea más finito. También pintaré las banquetas. En todas las pantallas estará la cara de Yamada para que lo vean las 24 horas del día. También se postrará el sagrado templo de Yamada. Sobre la ciudad de Nueva York en donde obligatoriamente todos los humanos tendrán que rezarme. Y si no rezan tendrán tres opciones. La primera opción será que sean echados al fuego vivos consumiéndose y haciéndose ceniza. La segunda opción será echarlos a los tiburones y pedaños. Vivos, ustedes estarán adentro de esa pecera gigante siendo devorados por los tiburoncitos. Mientras yo los observo divertidamente comiéndome mis palomitas bien sabrosas. Y en la tercera opción serán puestos vivos en cuadros de pintura. En mi cuarto. Pero no se podrán mover. Solo podrán respirar y comer migajas de pan. Y así permanecerán hasta que mueran de anorexia. Y estarán muy incómodos en ese pequeño cuadro. Pero los ajustaremos bien para que puedan morir lentamente. Bueno amigos. Recuerden que llegaré a la ciudad de Nueva York. El primero de octubre de 2016. A la ciudad de Nueva York para conquistarla. También pueden comprar sus boletos en Ticketmaster. Para ver el evento en HD. ¡Nos vemos en la justa y amor! Y Troll estará en el Times Square. Para que todos los humanos puedan alabar a su nueva y única majestad. No hay nadie que pueda entender mi clase. Muy pronto no solo la ciudad de Nueva York era mía. Sino todo el mundo entero. Y Amal entonces podrá cumplir su sueño nuevo. Que el sueño nuevo de Amal es ponerle correas a todas las personas. A todos los humanos. A todos los hombres. A todas las mujeres y a todos los niños. Para pasearlos como perrinos. Con sus correditas. Y que no se me puedan ir a ningún lado. Y en caso. De que se safen de la correda. Y se vayan corriendo. Recibirán una fuerte descarga eléctrica. Que casi me los media matará. Así que. No lo haga. Porque yo voy a querer mucho a mis mascotitas. Por eso no los voy a lanzar. Por eso no. Porque si no. Y Amal. Tendrán que castigarlos a sus sueños. Y cuando eso pase. Yo los traería todos los meses a su... Mi correo. Claro que necesitaría la ayuda de mis mercenarios. Para traer a todos los humanos. Y como no me gustan.